Haa, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Ambuenas Ambuenas Dame tu cosita Ay toma Dame tu cosita Ay toma Cosita Dame tu cosita ¡Azoma! ¡Amonos! Cosita, dame tu cosita ¡Azoma! Cosita ¡Dame la, dame la piedrita! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Amonos! ¡Es la que está bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dame la, dame la patita! ¡Dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Oh! 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 ¡Señor! ¡Dame tu cosita! ¡Bruh! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Me h k herna di trader! ¡Es morda para allá! Que leWHAT menjadi co Cathy! Já dame tu cosita... Ay, toma, bruh, bruh Wow, baby, tú me quieres como loco pa' y le iré Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que dame ese bamba, baby, hey Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamba y grita Bienvenidos a la 30 Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah Dame tu cosita Gracias.